director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, quien liderará, por supuesto, el debate con dos preguntas orientadoras, como ustedes ya lo saben, para que los ministros y autoridades que tomen la palabra en este espacio puedan dar sus apreciaciones. Al final de la mesa, el moderador presentará las conclusiones de esta mesa redonda. Entonces, se han inscrito para participar, no quiere decir que el resto no pueda participar, Onwati Sudad Radim, directora del Centro Nacional para el Desarrollo de Recursos Educativos del Ministerio de Educación de Guyana, Alegría Crespo Córdobes, ministra de Educación de Ecuador, también Gabriela Montenegro, secretaria nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, Víctor Manuel Hernández Almanzar, él es director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de República Dominicana, Óscar Sánchez, viceministro de Educación de Colombia, también Citré Van Heidur, él es ministro de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes de Curacao, Roxana Mordukovic, PhD en la Universidad de París y asesora multilateral en Ciudadanía Digital, también Carlos Torredel, secretario nacional de Educación de Argentina, Elsa Noemí Portillo Cruz, ella es directora de la Red Nacional de Escuelas Agrícolas de la Secretaría de Educación de Honduras, Luter Castillo Harry, él es secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras, Ana Carolina Villalba, subsecretaria general de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador y Edin López, viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa de Guatemala. Los escuchamos, tiene entonces el moderador la palabra. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento al Ministerio de las TIC de Colombia y al ministro Liscano por esta invitación a la CEPAL a ser parte de esta cumbre y en particular a moderar este panel. Desde CEPAL venimos insistiendo en que América Latina y el Caribe está atrapada en tres trampas de desarrollo. Y ya el ministro me ahorró parte del trabajo con su muy buena presentación de esta mañana, pero sí quería decir que la primera trampa es una trampa de baja capacidad para crecer y baja productividad. Nuestra región acaba de terminar una década aún más perdida que la famosa década perdida de los años 80. Entre 2014 y 2023 nuestra región creció a tan solo 0,8 por ciento anual, muy inferior que el 2 por ciento que creció en esa famosa década perdida. Una segunda trampa de alta desigualdad y baja movilidad social y una tercera trampa de bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva. Y en CEPAL estamos convencidos de que para salir de estas trampas las tecnologías digitales y en particular la inteligencia artificial están llamadas a jugar un rol central. Ahora bien, y como lo hemos visto a lo largo del día, esta oportunidad va a requerir trabajar en muchos frentes, pero ciertamente uno de los frentes más importantes será poder contar en general con una población con mayor grado de preparación en materia digital, con un mayor grado de alfabetización digital y en particular con una fuerza laboral con habilidades y competencias más avanzadas que nos permitan aprovechar estas oportunidades. Y si bien las brechas de habilidades en materia digital representan un desafío para todos los países del mundo, en nuestra región este reto es particularmente agudo. Y déjenme simplemente poner tres cifras sobre la mesa para iniciar esta conversación. En la región, tan solo un tercio de la población cuenta con habilidades digitales básicas, por ejemplo, habilidades para la operación de dispositivos y para el acceso de información y recursos en internet, mientras que en países avanzados esta cifra alcanza el 80%. Segundo dato, en habilidades digitales avanzadas como son la programación y manejo de bases de datos, el rezago es aún mayor, menos del 5% de la población tiene esas habilidades, mientras que en países avanzados esta cifra asciende a 10%. Y en particular, y tercer dato, en particular relacionado al tema de inteligencia artificial, y ya lo mencionaba Rodrigo del CENIA de Chile, la penetración relativa de habilidades tecnológicas y disruptivas en sectores productivos asociados a la IA es menor en América Latina con un 2,2% frente al resto del mundo que tiene un nivel de 3,6% precisamente a partir del índice latinoamericano de inteligencia artificial que en su segunda edición estamos produciendo en conjunto con el CENIA y que vale la pena mencionar, estaremos lanzando esa segunda edición el próximo 24 de septiembre. Con eso dicho, tengo la misión imposible de moderar este panel de 13 participantes en estos 50 minutos o menos que nos quedan. Y por lo tanto, entremos de una vez en materia y pongo sobre la mesa las dos preguntas que se han preparado para el día de hoy, dándole a los panelistas entre tres, máximo cuatro minutos para responderlas. En primer lugar, ¿qué estrategias se han implementado para fomentar el talento digital y la educación en inteligencia artificial? ¿Y cómo debemos preparar a nuestros países en materia educativa para un mundo impulsado por la inteligencia artificial? Y en segundo lugar, ¿qué experiencias y casos de éxito pueden compartir sobre estrategias para la apropiación de la inteligencia artificial? Con las preguntas planteadas, si les parece, comencemos con nuestro primer panelista, el ministro Luter Castillo Harry, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Es un verdadero placer estar por aquí, invitado por el Ministerio de la TIC de Colombia y que nos ha reunido para hacer de este encuentro un espacio para que podamos interactuar sobre lo que estamos desarrollando en nuestro país. Para mí, quiero enfatizar de los retos que tenemos más como región para el diseño en el sistema educativo, en el uso de la inteligencia artificial. Estamos nosotros hoy en Honduras, en un espacio del lanzamiento de la nueva ley nacional para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación, por ende, nos da la posibilidad de crear en esta nueva ley un capítulo para la inteligencia artificial, algo que comparto con mi compañero de República Dominicana de regular algo que no tenemos. También discutimos de manera profunda la creación de los algoritmos, sin sesgos, que es una de las preocupaciones grandes que nosotros afrontamos. La situación de los sesgos, de los algoritmos, que es un elemento de suma importancia y es un contexto de la realidad nuestra. Y que este proceso, el contenido educativo que nos caracteriza a nosotros como América Latina, debe ser inclusivo, diverso y debe reflejar de una u otra manera las características de nuestra población, que no es casi precisamente la que gobierna. Los gobiernos de América Latina tienen generalmente, en el contexto de las realidades, impresos por los grupos de poder de nuestros países y que el reflejo del gobierno no es el reflejo de los pueblos en sí. Entonces, vale la pena trabajar en este contexto, en promover estos cambios, muy necesarios, donde nosotros podamos impulsar un proceso propio que lleve las características de este pueblo latinoamericano, relativamente o profundamente diverso, con características culturales propias, con historia en común y que creemos que podremos desde aquí también plantear en esta declaración que va a haber mañana las características propias que debe tener esta declaración de inteligencia artificial para América Latina y en el Caribe, que represente verdaderamente sus desafíos históricos como un elemento de suma importancia y que refleje esa transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad que debe de llevar la misma. En este sentido, quiero aprovechar para poder también invitarlos a la Cumbre de Ciencia y Tecnología de la CELAC, que vamos a tener en Honduras para febrero 25 y 26 de febrero del 2025, que será un espacio interesante para que demos también pasos trascendentales en las conclusiones que llevemos después de este encuentro que sigue el de Uruguay y luego también invitamos para que en Honduras, ahora que nuestra presidenta, la primera mujer presidenta de Honduras, es la presidenta pretémpora de la CELAC, también tendremos un espacio armónico para la discusión de estos elementos. Muchísimas gracias, respetando el tiempo. Muchísimas gracias al ministro de Honduras. Pasamos así al ministro Cithri Van Heidern, del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes de Curacao. Adelante, ministro. Muy buenas tardes, el gusto de estar aquí en estos dos días también como Curacao para intercambiar y también escuchar los desarrollos en todos los otros países. Curacao, una isla, como ya dijo mi colega, pequeño, con 150 mil habitantes, pero desde el 2021 hemos empezado con la digitalización de nuestra enseñanza y hemos puesto conexión de internet, metro internet, en todos los colegios de la isla. Son 105 colegios, una infraestructura de centro de datos en nuestro data center que hay en Curacao. También dentro de los colegios hemos puesto infraestructura de Wi-Fi, igual hemos hecho eso en el ministerio de enseñanza. Hemos desarrollado una aplicación nacional central de educación donde tenemos tantos datos de colegios públicos, pero también privados. Estamos haciendo seguimiento de los alumnos usando sistemas de seguimiento, aplicaciones entonces de seguimiento. Hemos implementado el Microsoft 365 para todas las escuelas, para todo el ministerio. Estamos dando capacitación a nuestros funcionarios y docentes, incluyendo el uso de ChatGPT y otras herramientas. Para nosotros es fundamental que la educación sobre inteligencia artificial no se limite únicamente a la formación de la fuerza laboral existente, sino que comience desde la educación primaria. Iniciar temprano permitirá no solo preparar a los estudiantes con habilidades técnicas desde una edad temprana, sino también fomentar una transformación cultural más profunda. Los niños deben ser introducidos no solo a las posibilidades y beneficios de la inteligencia artificial, sino también a los riesgos, desafíos éticos y el impacto social que esta tecnología puede tener. Esto permitirá que crezcan con comprensión equilibrada de la inteligencia artificial, lo que contribuirá a una sociedad más informada y responsable. Incluir en el currículo de la primaria actividades que familiares hacen los niños con conceptos básicos de tecnología de inteligencia artificial. Esto puede ser a través de juegos educativos, aplicaciones interactivas y proyectos sencillos de programación que desarrollen el pensamiento lógico y la creatividad. Incorporar la inteligencia artificial en proyectos interdisciplinarios que conectan la tecnología con materias como matemáticas, ciencias y lenguaje. Por ejemplo, los estudiantes podrían trabajar en proyectos donde usan inteligencia artificial para analizar datos sencillos o crear historias interactivas, aumentando una comprensión práctica de la tecnología. Estas estrategias aplicadas en la educación primaria ayudarán a preparar a los estudiantes desde una edad temprana para el mundo digital, asegurando que comprenden tanto las oportunidades como los desafíos de la inteligencia artificial y fomentando una cultura de aprendizaje continuo y responsabilidad tecnológica. Las generaciones mayores pueden enfrentar más dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías, mientras que las generaciones más jóvenes suelen ser más receptivas. Para cerrar esa brecha, se deben implementar programas educativos inclusivos que abordan la necesidad de ambos grupos. Por ejemplo, ofrecer formación específica para adultos mayores, utilizando enfoques pedagógicos que reconozcan sus experiencias previas y estilos de aprendizaje, puede facilitar su integración en el mundo de la inteligencia artificial. A pesar de lo mencionado, veamos la inteligencia artificial en una forma de un triángulo, donde está la inteligencia artificial, la educación y el mercado laboral. La inteligencia artificial trae por la educación nuevas posibilidades, contenidos educativos al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante, estudiantes pueden acceder a materiales educativos de alta calidad, la inteligencia artificial puede analizar el rendimiento de los estudiantes y detectar patrones que indiquen dificultades de aprendizaje. En caso del mercado laboral, automatización de tareas repetivas, mejora la eficiencia operativa mediante la optimización de procesos y la reducción de errores humanos, creación de nuevos empleos, la inteligencia artificial puede crear programas de formación personalizados, basados en la necesidad y el progreso de cada empleado. Pero, estamos también preocupados porque en el medio del triángulo quedan unas nubias grises y quizás hasta negros, que debemos tener en cuenta como gobernantes y prepararnos para solucionar esas nubes grises. Teniendo en cuenta que el ser humano con la llegada de la inteligencia artificial no va a dejar de existir, hace que me conecto al discurso de hoy en la mañana del ministro Liscano, donde dijo, y es una realidad, que las máquinas en los próximos años van a seguir reemplazando los trabajos que hoy en día está ejerciendo el ser humano. Al mismo tiempo, me conecto también al discurso del presidente Petro, que la cantidad de ciudadanos que quedarían sin trabajo serán muchos. Me pregunto, ¿cómo vamos a manejar como gobierno ese reto? ¿Cómo vamos a manejar la ciudadanía que no puede desarrollarse con esta nueva tecnología? La integración de inteligencia artificial en la enseñanza, que estamos apenas empezando en la educación, vamos a ver los resultados en los próximos 5 a 10 años. Por eso es muy importante que tenemos presente que la inteligencia artificial ya es un proceso en desarrollo y apenas estamos empezando con la introducción en la educación. Eso significa que el currículo gris o el círculo gris que mencioné nos va a afectar pronto y es bueno que desde hoy empezamos a pensar cómo lo vamos a solucionar. Gracias. Muchas gracias al ministro Van Heidorn de Curaçao y damos la palabra a la ministra Alegría Crespo Cordobés del Ministerio de Educación de Ecuador. Adelante, ministra. Muchísimas gracias, ministro Liscano por esta interesantísima y gran invitación en nuestro hermano país Colombia. Saludos a todos. Ha sido una jornada muy enriquecedora y que sin duda creo que desde la responsabilidad de nuestros cargos nos hace replantear aún más qué estamos haciendo que sea muy efectivo para generar políticas públicas de largo alcance frente hoy por hoy a la inteligencia artificial, pero no sabemos que venga en el futuro. Así que tomando en cuenta que vamos evolucionando y que yo sí fui de la época de los cassettes y los LPs, ¿no es cierto? Y que para conectarme al internet había que desconectar el teléfono en casa. Y eso les cuento a mis hijos o a mis estudiantes hoy por hoy y se ríen porque no saben ni siquiera cómo es, para qué funciona el teléfono de disco, para qué es el disco, qué es eso. Entonces, más allá de ministra de Educación, que es un cargo que me honra, me enorgullece y lo llevo, digamos, después de muchos años de experiencia en pedagogía, me preocupa en qué sentido, a dónde estamos yendo. Me preocupa porque nuestra región se caracteriza por gente muy amable, gente muy luchadora y echada para adelante, pero también se han normalizado mucho los antivalores. Entonces, como planteamiento desde la educación y como mi gestión social es preponderante en el gobierno del señor presidente Daniel Novoazín en Ecuador, también considero que sí es un tema que debemos ponerlo sobre la mesa y generar políticas públicas pro valores frente a la inteligencia artificial, en este caso, pero frente en el accionar general del ser humano. A partir de eso podemos generar entonces políticas públicas y prácticas que sumen, que hagan crecer a una sociedad y que no normalicen el plagio, que no normalicen dejar de pensar. Una preocupación muy puntual que tengo, y les hablo de la preocupación porque es como un grupo de catarsis también, ¿no es cierto? Eso así siento que puede ser para generar buenas consecuencias de eso. ¿Qué pasa con el pensamiento de orden superior? ¿Dónde está la investigación real? ¿Dónde está la oratoria real? ¿Dónde está la escucha activa? ¿Dónde está la paciencia para saber leer, leer con detenimiento? Esas son las cuatro destrezas que realmente necesita un ser humano para ir generando pensamiento de orden superior, leer, escuchar, hablar y escribir. Y sí, la tecnología va a suplantar, como lo ha hecho el celular, por ejemplo, en nuestro caso, a la memoria. Antes sabíamos toda la libreta de teléfonos, hoy con las justas nos acordamos de una o dos personas su número celular. ¿Qué está pasando? Que la destreza de la memoria se está viendo, pues definitivamente no está siendo entrenada y pues la dejamos de necesitar. Lo mismo sucede con la atención, lo mismo sucede con el pensamiento abstracto y con el pensamiento de orden superior, que es lo que le hace al ser humano un gran pensador. Si no tomamos cartas sobre el asunto, por más programas, políticas, yo les puedo contar y demorarme 10 minutos en lo que hace el Ecuador y les voy a contar muy sucintamente. Pero quiero usar este espacio, que sé que estamos todos un poquito cansados, lo sé, quiero usar este espacio para hablar en nombre de mi país y de la región, de que es nuestra responsabilidad de tener lo que podría ser un monstruo y añadirlo o agregarlo a nuestra vida como un amigo o un puente. Si no, frente a las crisis de inseguridad que viven nuestros países y que lo podemos vivir muy sensiblemente en Ecuador hoy por hoy, la inteligencia artificial puede ser un gran monstruo y no podemos darle cabida. Así que, con esto dicho y tomando en cuenta que los procesos educativos son anacrónicos, definitivamente, pero que también evolucionan rapidísimo, mucho más rápido que nuestras mentes. Por eso nos toma tiempo realmente asimilar, interiorizar, poder utilizar un nuevo sistema tecnológico. Por eso a los baby boomers les toma tiempo entender cómo funcionan las redes sociales, para qué sirve un montón, tienen mucho miedo de meter una tarjeta de crédito. Eso me pasa con mi madre. Entonces, realmente dices que, y no es un analfabetismo generado por un cambio generacional, pues nosotros definitivamente debemos pensar que la inteligencia artificial no trabaja por nosotros, sino para nosotros. Ese momento hay un giro transformacional y decimos lo uso como un insumo. Por tanto, debe haber justamente una regulatoria importantísima de qué está permitido y qué no está permitido a través de la declaración que ya estableceremos. Pienso que es una pauta fundamental en un mundo en lo que todo está permitido. Pero tenemos que ponerle rienda corta a este asunto para manejarlo muy bien. El Ministerio de Educación desarrolla la Agenda Educativa Digital de Ecuador 2021-2025, ¿no es cierto?, para justamente transformar nuestro sistema educativo. Este plan de política pública tiene el firme propósito de integrar tecnologías digitales en todos los niveles educativos. Ahora bien, esto es una utopía, es un sueño y trabajamos por eso. Más que una utopía, debemos velar que haya conectividad. Y estoy con mis colegas justamente en la Comisión de Ecuador que vienen del MINTEL, del Ministerio de Telecomunicaciones, y también de la CENESID, la Secretaría Nacional de Educación Superior. Estamos justo velando por distintos ámbitos del país y lo trabajamos en conjunto, porque debemos tener conectividad, que todavía estamos, ¿no es cierto?, trabajando con muchísima fuerza en eso. A partir de eso, con MINTEL y con la CENESID, que es del Organismo de la Educación Superior, pues hacer una sinergia. Por otro lado, nosotros tenemos tres ideas claves y no me voy a alargar. Una es, juntos sumamos. La voluntad pública es importantísima. Realmente es fundamental, pues tener un equipo altamente preparado con la academia, con las universidades, para tener lineamientos éticos y pedagógicos en el país. Qué mejor que sea en la región, qué mejor que sea en Latinoamérica y el Caribe, para que tenga la fuerza que debe tener. Y estamos socializando justamente a más de 30 mil docentes a nivel nacional, toda la creación de decir, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Por otro lado, tenemos manos a la obra, que justamente se basa en cursos MOOC, que, digamos así, se enfocan en inteligencia artificial para la docencia y, pues, forman en este momento desde junio hasta acá, porque todo es rápido. Ustedes saben que todo es para ayer. En nuestros campos tenemos formados a 6 mil docentes y tenemos los futuros de la educación, que también justamente se basa en seguir consolidando las habilidades humanas, las habilidades blandas, lo que somos en nuestro ser, porque eso está en riesgo. Dejar de ser lo que realmente somos los seres humanos. Entonces, creo que nuestra mirada también debe ir muy enfocada a seguir fortaleciendo realmente el ser. Considero que posiblemente a mediano plazo una gran estrategia educativa no sería errado, pues, considerar lo que ha hecho Francia, que es que los chicos, los estudiantes, no pueden llevar su teléfono celular en la jornada escolar, porque estamos sumidos en una sociedad y en una comunidad adicta. Y eso está generando grandes limitaciones. Entonces, que usen la tecnología para bien dentro de la escuela, fantástico, pero que no se desconecten, o peor aún, que se conecten con gente que no deberían mientras están en la escuela. Creería yo que poco a poco vamos a ir hacia ese camino para generar una sociedad menos intoxicada, más enfocada. Eso les digo como una idea replicada de otros países del primer mundo, que me parece fantástico, y como he sido educadora, lo he practicado, y realmente se ve la diferencia en el aprendizaje. Y para finalizar, pues, simplemente comentarles que nosotros debemos prepararnos no solo para manejar mejor la tecnología, sino para ser mejores personas desde un enfoque socioemocional. Eso no podemos dejar de lado ni de hablarlo. Y quiero comentarles que nos encontramos en el país dando ese giro desde un marco curricular que tenga como base el contexto y las personas. He vuelto a incorporar cívica, ética e integridad en la malla curricular educativa ecuatoriana, porque se la perdió. Y esas son las consecuencias, no volver a respetar los símbolos patrios, ni la constitución, o conocerla más. Y uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, sí creo que debemos tomar, como se dice coloquialmente, el toro por los cuernos, y decir que vamos a ser frente a una generación que no tiene ninguna culpa de haber nacido en el momento en que nació. Nosotros somos los responsables como adultos. Y para terminar, quiero dejar en ustedes estas tres ideas que llevan atrás mucho esfuerzo y compromiso por transformar el sistema educativo. Quiero invitarlos a ser parte de este camino, compartiendo sus experiencias, permitiéndonos ayudar y ayudarnos entre nosotros para que esa meta sea cumplida por el Ecuador, por Latinoamérica, por el Caribe y por la región. Estoy a las órdenes. Un abrazo fuerte desde Ecuador y que logremos grandes cambios a partir de este fabuloso encuentro. Gracias. Muchas gracias a la ministra Crespo de Ecuador por esas reflexiones. Damos la palabra a la ministra Gabriela Montenegro de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología SENACID de Guatemala. Adelante, ministro. Buenas tardes. Es un honor para mí estar hoy acá. Quiero aprovechar para agradecer a los organizadores por la invitación a este maravilloso país. Y es un privilegio, además, estar haciendo la brecha para un futuro. Un futuro que está presente y que va a marcar, como todos han reflexionado, hacia dónde vamos y ante todo que estamos como Latinoamérica unidas. Yo voy a contarles que desde Guatemala tenemos un compromiso país de la transformación digital, pero el presidente de la República y la vicepresidenta están muy comprometidos con esto y ante todo de mejorar, no aumentar las brechas de desigualdad, sino que al contrario. Estuve, yo creo que ya estábamos discutiendo aquí con los compañeros que mucho de lo que se ha hablado pues es lo que nosotros, nuestro sentir, ¿no? Guatemala está en una parte, en un momento crítico porque tenemos muy poco hecho. Entonces, tenemos que sentar esas bases para una política que vaya más allá del gobierno, que quede para 10 años, etcétera. Pero, por otro lado, esa misma desventaja de que los cambios sean tan rápidos nos hace situarnos en un accionar rápido. Nosotros, desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el ente rector de la Ciencia y Tecnología, pero también es el ejecutor del Consejo Nacional que está integrado por los diferentes sectores de la sociedad, pues nosotros estamos ahora mismo trabajando en una estrategia y esa estrategia incluye la ciencia abierta y la innovación abierta. Dentro de ese marco tenemos la inteligencia artificial, empezamos ya trabajando con la ética, pero también tenemos alfabetización digital, estamos implementando los clubes de ciencia y justamente era lo que hablaba la ministra acá, que también queremos fomentar el pensamiento crítico. Guatemala, dentro de Guatemala tiene muchísimas guatemalas, hay una desigualdad, para contarles una experiencia muy rápida, nosotros recién hicimos un club de ciencia donde las niñas, niñas especialmente indígenas, llegaban y se les daba una tablet para que hicieran como robótica y un rally y yo me di cuenta de que no es nada más dar la conectividad, no es nada más dar los insumos, había científicos explicando, sino las capacidades propias de cada gente. Tenemos el COVID que vino también a afectar, entonces tenemos aquí, aparte de todos los retos, tenemos propios retos internos y las mismas capacidades de la niña de la capital no son las del interior, entonces nosotros cómo podemos proteger a estas poblaciones, creo que eso es como nuestro mayor reto, el tiempo, me preocupa a veces que las políticas se hacen, se hacen, pero no tienen instrumentos de implementación y entonces nos quedan las herencias y se vio que en 10 años no se avanzó mucho, entonces a mí me gustaría que nosotros propongamos políticas que realmente se puedan cumplir con líneas de tiempo, la situación que tenemos los países no es la misma, pero esto creo que sí es un buen avance, la primera, que ya haya intención y voluntad de avanzar en este tema, entonces yo simplemente dejo con esta, pues que estamos en la mejor disponibilidad y haciendo acciones, ya tengo por acá algunos contactos con los que tenemos ya cosas muy puntuales en las que podemos avanzar, creo que eso va a ser, todos han hablado aquí de cooperación, a mí me parece que eso es, somos Latinoamérica una, nosotros también dentro del país, esas instancias que podemos encontrar, los puntos de convergencia y cada quien hacer su papel, creo que es el mayor avance que podemos tener dentro de los países, así que yo estoy en la, como digo, mejor disponibilidad, es muy oportuno esta cumbre porque además me va a permitir visualizar las estrategias hacia donde queremos ir, pero como decía, con cosas muy puntuales, viniendo de ciencias cuantitativas, soy mucho de datos, de indicadores y si no se ve eso reflejado en las políticas y en lo que sea, creo que no vamos a poder avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de Guatemala, damos paso a la intervención del secretario Carlos Torrondel de la Secretaría Nacional de Educación de Argentina. Adelante secretario. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Empiezo pidiendo disculpas, vieron que los argentinos siempre somos un poco revoltosos, se han dado cuenta que yo estoy parado yendo para acá, yendo para allá, pero todo eso se debe a la gran generosidad y al detalle de Mauricio, que como sabe que en Buenos Aires estamos en invierno, me puso debajo del aire acondicionado y por momentos me congelo. alguien del hotel cree que Buenos Aires está en la Antártida, no, es un clima templado, pero bueno, gracias por el intento. La otra interpretación sería que alguien le dijo que me tenía que congelar, no vamos a pensar que fue así, seguramente, así que por lo poco que te conocemos, seguramente fue un gesto de delicadeza más que cualquier otra cosa. Dicho esto, me animo a hacer solo una reflexión corta para no alargar y por las dudas que me congelen antes de concluirla. Dicho esto, sí, ¿cómo? Si no, mañana me cambio. Dicho esto, y por supuesto solo una broma para reírnos un segundo antes de hablar. Dicho esto, me animo a hacer ahora una reflexión muy cortita, mañana en todo caso un espacio que me has pedido puedo decir algo más específico sobre Argentina. Pero, dedicándome como me dedico a la política educativa, a la historia, a la sociología, a la educación y siempre pensando en la relación entre tecnología y educación, que en definitiva no es nueva el desafío de la inteligencia artificial, es tal vez un desafío análogo al momento en que aparecieron libros adentro de las aulas y cuando sencillamente el alfabeto se distribuyó a toda la población y todos de golpe empezamos a leer, a escribir, cosas buenas y cosas no tan buenas. Lo mismo que va a pasar con la inteligencia artificial ni más ni menos de una manera seguramente mucho más compleja, pero efectivamente como ha pasado siempre en la historia de la humanidad con la tecnología y con su introducción de la tecnología en el aula. en ese sentido que me preocupa y creo que va en línea de lo que varios comentaron antes y este es mi aporte que seguramente puede parecer un poco abstracto o teórico pero preferiría que pudiera ser específico porque creo que es bastante concreto que tiene que ver con que efectivamente si nosotros vamos a tener una gran responsabilidad que es el poder de la inteligencia artificial el gran problema que vamos a tener entonces es como simultáneamente en nuestro currículum en nuestras prácticas en nuestras lecturas vamos a lograr que nuestros alumnos y nosotros mismos nos reencontremos con las humanidades. Palabra que puede parecer antigua pero que en última instancia tiene que ver con lo que varios de ustedes han dicho que es cómo vamos a recuperar la formación profunda de todos nosotros fundamentalmente abrevando en la sabiduría occidental que si se quiere porque alguno tal vez puede parecer la antigua esa expresión o muy colonialista si se quiere para nosotros esa sabiduría occidental es sencillamente el híbrido el mestizaje de la cultura que nos invadió allá hace varios siglos cultura que nos invadió trayendo no solo a Europa sino toda la historia de la ruta de la seda cuando Europa nos invade nos invade Asia nos invade África nos invade Medio Oriente nos invade China también nos invade la India desde el extremo de Europa y se encuentra con las culturas americanas y ahí surge esta nueva cultura que entre sus más y sus menos estamos pudiendo concretar con las dificultades los desafíos y las agredidas que todos conocemos en síntesis a mí me parece que nosotros tenemos un desafío enorme que es formarnos a todos pero en particular a quienes se dedican al desarrollo de la tecnología también con una sabiduría práctica no teórica que efectivamente permita que todo lo que desarrollemos abreven esa larga historia de sabiduría de nuestras poblaciones y no simplemente se sume a las modas porque como sabemos bien cuando uno conoce la historia cuando uno no conoce la historia perdón sencillamente la va a repetir o se la va a copiar a otro creyendo que es original me parece que ese es el desafío yo quería agregarlo a la reflexión y no alargar en esta sesión gracias muchas gracias al secretario Torrondel y pasamos la palabra ahora al viceministro Oscar Sánchez del Ministerio de Educación de Colombia adelante viceministro gracias buenas noches ya nosotros en la línea de varias de las intervenciones que se han planteado tenemos claro que la tecnología de la inteligencia artificial no solamente transforma la economía sino que fundamentalmente transforma la cultura y en esa medida las desigualdades económicas nos preocupan tanto como nos preocupan las desigualdades culturales sentimos que la educación tiene un rol determinante en luchar contra esas desigualdades y el riesgo de que se incrementen si no tenemos medidas adecuadas para promover el proceso de aprendizaje de los seres humanos para que puedan como decía el ministro Liscano dominar las máquinas no ser dominados por ellas y hay como dos dimensiones en las que tenemos desafíos para esto la primera es incrementar por supuesto la productividad y la capacidad de adoptar nuevos empleos para que las capacidades de manejo de la inteligencia artificial le permitan a la sociedad incluir a los que tienen menos condiciones en territorios en poblaciones en culturas en lenguas en acceso a educación de calidad esa dimensión digamos la dimensión económica productiva es una pero la otra dimensión más cultural nos parece que es aún más preocupante y es cómo evitar que se siga restando libertad de los seres humanos en la medida en que no sean capaces de gestionar la información y las potencias digamos de absorber libertades y derechos que trae como gran riesgo a la inteligencia artificial el presidente petro esta mañana lo decía de manera bastante apocalíptica nosotros creemos que la educación puede ser la herramienta para que eso sea menos dramático y por último hacerlo en el sentido si de las cosas que las personas tienen que poder hacer saber hacer qué sé yo trabajar el mercadeo digital la programación sofisticada la gestión de datos el desarrollo de infraestructuras para esta tecnología todo esto en el nivel de las cualificaciones que se requieren por ejemplo en la educación superior en la formación vocacional y técnica de las personas tener una propuesta educativa que incorpore en el caso colombiano el servicio nacional de aprendizaje que es nuestro centro de formación técnica vocacional con las universidades con los sistemas técnicos y tecnológicos privados con la educación media que está en las escuelas nuestras para desarrollar estas competencias en las personas y como decía alguien pero sobre todo transformar la base necesaria para que eso se pueda es decir uno puede dar muchos cursos de programación enseñar a la gente a manejar lenguajes sofisticados pero si no tiene una base matemática sólida en la educación básica si no tiene por ejemplo el manejo de idiomas para poder tener trabajo colaborativo en el desarrollo de estas tecnologías pues igual los solos cursos de programación no van a dar resultado pero en el otro lado en el que estamos hablando de la libertad y la transformación cultural es donde sentimos que está lo más importante que la educación tiene que hacer la educación tiene que enseñar pensamiento crítico tiene que enseñar a pensar a pensar de manera crítica a separar la paja del trigo en la información a construir capacidad de trabajo en equipo y capacidades socioemocionales y ciudadanas para esa ciudadanía digital esa alfabetización mediática e informacional esa posibilidad de construir colectivamente desde la perspectiva que esto requiere y allí también nuestro trabajo en educación ha sido enseñarle a la gente entonces desde la educación primaria y la educación secundaria cómo desarrollar actividades transformadoras de la sociedad a través del uso de la tecnología periodismo escolar por ejemplo trabajo en los temas de educación ambiental entender qué pasa con las aguas con los suelos con la disposición de residuos en un territorio construir herramientas para la gestión de conflictos haciendo uso de la inteligencia artificial y ciudadanía global cómo relacionarse con otros lugares del mundo allí cabe también la universidad de las lenguas etcétera haciendo uso de estas herramientas entonces la idea para decirlo de manera muy sintética es que esto es a lo largo de la vida comenzando desde la fundamentación incluso desde la primera infancia pero también a lo ancho de la vida trabajando en todas las dimensiones del desarrollo de los seres humanos y esa perspectiva de formación integral pues la trabajamos en asocio entre el ministerio de tics el ministerio de ciencia el ministerio de educación y todas las demás actores que nos permiten si elevar la productividad de las personas con la educación para la inteligencia artificial pero sobre todo luchar por los derechos y la libertad de las personas a través del proceso educativo entendiendo los riesgos que todo esto entraña muchas gracias al viceministro Oscar Sánchez damos la palabra a la viceministra Ana Carolina Villalba subsecretaria general de educación superior ciencia tecnología e innovación de la secretaría de educación superior ciencia tecnología e innovación de Ecuador adelante viceministra muchas gracias con todos primero que nada agradecer al Mintic al ministro por toda la organización de esta cumbre que es de notable interés para todos los países de la región efectivamente desde la secretaría de educación superior ciencia tecnología e innovación yo quiero compartir unas primeras estrategias y acciones que han permitido contribuir en la apropiación de la inteligencia artificial en educación sobre todo de forma responsable y ética y así llamar a compartir en este espacio el promover el intercambio de buenas prácticas que nos permita sobre todo el desarrollo de sistemas educativos adaptativos en términos de política pública en la generación del plan nacional innovacit que tiene en nuestro caso una visión al año 2030 se incluye a la inteligencia artificial como una herramienta colaborativa para impulsar la investigación el desarrollo e innovación en tecnologías emergentes pero de forma tal que no sólo permita la optimización de procesos y recursos sino que desarrolle competencias digitales del talento humano y promueva una cultura de innovación segura inclusiva y sostenible del mismo modo en el marco de las acciones que corresponden a la educación superior para nosotros ha sido importante promover la articulación con el sector productivo para definir una oferta académica que responda a las necesidades del mercado laboral en este nuevo escenario actualmente en el ecuador tenemos 19 instituciones de educación superior que ofertan 11 carreras de tercer nivel y 13 programas de maestría en inteligencia artificial aquí un tema particular en el país este proceso inició con programas de maestría implementados desde el sistema de educación superior privado sin embargo ahora las universidades y escuelas politécnicas públicas han asumido este reto y se encuentran ya gestionando sus primeras cortes de carreras de tercer nivel en cuyas mallas curriculares también se consideran todos los casos la ética en la inteligencia artificial es de suma importancia comentarles que para nosotros generar espacios de análisis y de discusión entre los diferentes actores del sistema de educación superior desde aquellos rectores normativas universidades y demás han permitido identificar la necesidad de capacitar y aplicar nuevas tecnologías en la formación de nuestro personal docente del cual por ejemplo en una de estas articulaciones con universidades en otros países nos permitió realizar un programa de formación virtual dirigido a tres mil trescientos docentes de institutos técnicos y tecnológicos públicos que a través de este seminario exploraron el mundo de la inteligencia artificial las competencias digitales aplicadas a la educación de forma tal que lo que buscábamos era que se comprenda cómo ha cambiado la forma de entender y transmitir el aprendizaje a sus alumnos con otro tipo de herramientas pero sin perder la relación humana del aprendizaje para terminar comentaré un caso práctico algo que llama para nosotros a la aplicación de lo que puede también permitirnos la inteligencia artificial correctamente utilizada en el país se desarrolló un prototipo que corresponde a un sistema mecatrónico orientado en una forma de un robot es un robot que ayuda a la impartición de clases de manera virtual a personas privadas de la libertad directamente en los centros de rehabilitación social que nos permite esto que estas personas puedan continuar sus estudios y de esa forma promover su reinserción laboral es un mecanismo móvil que permite la interacción con el docente no es que el robot lo da solo es el mecanismo que nos permite que el docente pueda interactuar con sus estudiantes este mecanismo prototipo y al momento primera aplicación que tenemos seguramente escalará con otras aplicaciones y soluciones en la robótica educativa encaminadas a una educación interactiva que utilice la tecnología y metodologías participativas para involucrar activamente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje porque ahora la información la tienen de manera directa en todas las aplicaciones y seguramente los estudiantes a los que estamos nosotros enfrentados y que son nuestra razón de ser tienen más información en su mano que la que el docente en muchos casos venía a preparar su clase por eso estas nuevas herramientas y estas tecnologías nos tienen que permitir involucrar el aprendizaje con otro tipo de tecnología pero como bien decía la ministra sin perder la calidad humana y el fondo del ser finalmente reafirmar el interés del ecuador para intercambiar estas experiencias que permitan una implementación segura ética y responsable de la inteligencia artificial en la educación innovación e investigación de nuestros países muchísimas gracias muchas gracias viceministra Villalba de Ecuador damos el paso al viceministro Edín López del ministerio de educación viceministerio de educación extraescolar y alternativa de Guatemala adelante viceministro muchas gracias muchas gracias al ministro y al país a Colombia que nos acoge en esta actividad tan importante quiero iniciar diciendo que desde Guatemala pues estamos incursionando en una serie de acciones relacionadas a la tecnología y en el ámbito educativo pues estamos trabajando actualmente en una política que pronto va a salir esa política está estrechamente relacionada con los procesos educativos en los diferentes niveles y de ella se va a derivar una estrategia y esa estrategia pues como lo estoy mencionando no está lista también se va a ir construyendo posteriormente pero estamos reflexionando sobre cómo el tema de la formación del talento humano debe ir en dos grandes dimensiones una es en la parte humanística y otra en la parte profesional es decir cómo esas tecnologías también a la hora de ser utilizadas y la inteligencia artificial particularmente deben estar utilizadas desde un enfoque ético desde un enfoque de seguridad y desde otros enfoques que ustedes ya han mencionado en este momento en ese sentido pues también estamos reflexionando sobre cómo concretar esa política esa estrategia sabiendo que estas tecnologías obedecen o están previstas desde dos grandes líneas las tecnologías asociadas a la modernidad pero también las tecnologías ancestrales es decir siendo un país multietnico multicultural y plurilingüe cómo también existen y conviven y perviven otras tecnologías en ese marco es que estamos repensando el uso de estas tecnologías y eso nos lleva a un elemento importante la transformación curricular esa transformación curricular que vienen o la estamos pensando desde una trayectoria continua desde que son pequeños hasta la secundaria sabiendo también que cuando son muy pequeños al menos desde el ministerio de educación así lo vemos no deberían tener digamos permanentemente dispositivos tecnológicos en los centros educativos sino más bien estar llevándolos progresivamente a un uso de tecnología cada vez más un periodo cada vez más amplio hasta llegar a la secundaria porque sabemos que hay habilidades hay procesos cognitivos que se desarrollan de diferente manera cuando están chiquitos que cuando están ya más jóvenes y adolescentes esas discusiones en las que estamos en este momento y bueno y eso nos lleva también a elementos como los modelos o el modelo educativo guatemalteco en este caso allí vale mencionar pues que tenemos una unos retos muy importantes relacionados a la infraestructura y al equipamiento hay zonas rurales en Guatemala donde no hay luz entonces también estamos pues ensayando con apoyo de cooperación cómo llevar modelos distintos de infraestructura y equipamiento a contextos rurales y rurales indígenas con la diversidad de lenguas existentes en el país así mismo pues la conectividad ahí estamos realizando un ejercicio bien interesante que al menos en el caso guatemalteco ahora es como más fuerte esa coordinación con diferentes secretarías y ministerios para el desarrollo e implementación de proyectos en este caso para favorecer la educación del país entonces como el ministerio de comunicaciones entra con temas de conectividad como la SENACITE entra con la rectoría y el expertiz en la ciencia y tecnología como el ministerio de educación entra también con toda esa experiencia y pues todos estos saberes y habilidades relacionados a cómo desarrollar la educación en el país entonces estas articulaciones están haciendo que los proyectos sean pues de mayor alcance y seguimos trabajando en ello vale mencionar que pues también estamos pensando en cómo los ejes transversales del plan actual de gobierno y también de la administración del ministerio de educación se hace en realidad a través de la interculturalidad asociada a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes la inclusión de personas con discapacidad y otras diversidades porque cómo la inteligencia artificial y cómo las tecnologías de la información y comunicación pues están respondiendo no a esto cómo queremos hacerlo en el futuro asimismo estamos hablando de equidad de género entonces estos ejes transversales para nosotros son prioritarios y son claves entonces nos lleva a unas reflexiones para la construcción de planes esperamos más acertados más contextualizados y más pertinentes y bueno como ya les les decía en el marco de la cooperación también mencionar que esta cumbre para nosotros es clave porque estamos también aprendiendo de ustedes y creo que nos enriqueceremos bastante más si seguimos coordinaciones y comunicaciones fluidas para poder compartir aprendizajes yo no dejo de resaltar las diversidades culturales lingüísticas y étnicas de la región y creo que en materia de educación debemos de repensar cómo esta inteligencia artificial que estamos pensando y discutiendo en esta cumbre realmente son tomadas en cuenta o no porque si lo hacemos de manera tradicional pensando en poblaciones únicamente castellanohablantes urbanas no sé si realmente le vamos a dar una respuesta a nuestros países creo que ese es un tema al menos para mí es un tema pendiente de discusión cuando se habla también de inteligencia artificial y bueno también ya se hablaron de marcos normativos en el caso guatemalteco existen estos marcos relacionados a la formación del talento humano del recurso humano como se ha denominado en el pasado también pero como estos marcos normativos tanto del talento humano como de la tecnología pues se operativizan en la realidad me parece que en el caso guatemalteco estamos ahorita en un proceso de construcción de instrumentos que hagan realidad la política porque a veces nos quedamos en esos en esos en estas normativas en estos marcos legales pero cuando uno ya llega a campo no se operativizan de la mejor manera creo que todos estos dispositivos que uno puede ir generando a la hora de construir la política de construir la estrategia son clave para que esta inteligencia artificial y esta tecnología llegue de la mejor manera hacia la población en este caso la guatemalteca y sólo quisiera dar algunos ejemplos concretos del uso de inteligencia artificial que estamos pues desarrollando en este momento lo primero centrado en inteligencia artificial como apoyos para el desarrollo de investigaciones tenemos en este momento una investigación en torno a la transformación curricular entonces están haciendo una serie de entrevistas con ayuda de inteligencia artificial para que nos genere data para ese procesamiento de data también y a partir de ahí vamos a tomar decisiones para transformar el currículo desde la preprimaria hasta la secundaria y además también estamos iniciando la incursión en esta inteligencia artificial para buscar la mejor manera de implementar el currículo nacional sabemos que los currículos usualmente se quedan a nivel de documento y cuando uno llega a las aulas eso no está vivo el currículo no se vive entonces estamos buscando también estrategias para utilizar la inteligencia artificial de esta manera y por otro lado pues también estamos construyendo un proyecto piloto de lectoescritura para nivelación de los aprendizajes sabemos que la pandemia dejó rezagos importantes entonces en materia de lectoescritura en el país pues tenemos esa debilidad entonces estamos diseñando un proyecto para ello esperamos tener respuestas ojalá pronto también y poder compartir un poco de esto y como les decía pues tenemos algunos proyectos aislados que me parece no me parece más bien lo hemos discutido y la política y la estrategia nos van a dar alineamientos más claros de hacia dónde ir y cómo ir y con quién y para quién ir entonces pues yo cerraría con esto muchísimas gracias muchas gracias viceministro pasamos la palabra a la directora Omwati Sundat Ramdín del Centro Nacional para el Desarrollo de Recursos Educativos del Ministerio de Educación de Guyana Adelante directora Good afternoon I bring you greeting from the beautiful Guyana the only English speaking country the only English speaking country in South America as the world continues to change a medida que avanza el cambio en el mundo nosotros también los servidores públicos y educadores también debemos cambiar con este la educación no puede entrar a la edad de la información si estamos todavía en la era de piedra ahora la pregunta es cómo nos adaptamos a estos cambios desde los salones de clase tradicionales y las plataformas digitales y cada cambio en la educación está ahí para que el conocimiento sea más accesible y para que el aprendizaje sea más eficiente hoy la IA está a la vanguardia de esta evolución ofreciendo posibilidades más allá de todos nuestros sueños más ambiciosos el potencial de la IA para personalizar el aprendizaje hacer que las tareas sean más eficientes y mejorar la experiencia de la enseñanza y del aprendizaje esta es una oportunidad que simplemente no podemos desperdiciar desde las tareas operativas y los procesos de admisión en las universidades esto significa que los educadores deben ahora dedicar menos tiempo en el trabajo administrativo y enfocarse más en lo que realmente importa que es la enseñanza además la analítica también de la IA puede ayudar a identificar tendencias en los estudiantes permitiendo una decisión más decisiones más proactivas e informadas ¿cuáles son nuestros planes con la IA en Guyana? primero que todo quiero decir que la IA en Guyana está en su estadio de infancia sin embargo estamos desarrollando somos un país en desarrollo que está realmente dispuesto a aprender por eso hemos identificado áreas clave en donde creemos que se puedan aprovechar la IA sistemas inteligentes Guyana quiere darle a los estudiantes un apoyo en tiempo real como un tutor personal especialmente en áreas de matemáticas para ayudarles a identificar en donde los estudiantes necesitan más ayuda y enfocarnos ahí además de esto hay también áreas remotas en donde un profesor quizás no pueda llegar en ese momento entonces Guyana está considerando llegar a estos estudiantes desde una ubicación central claro con la ayuda de la inteligencia artificial las eficiencias administrativas también estamos hablando acerca de automatizar las labores administrativas como las calificaciones y programación para que los educadores dediquen más tiempo a la enseñanza y menos en los procesos administrativos a veces los profesores son juzgados por no ser efectivos con base en la calidad del trabajo administrativo que hacen sin embargo también entendemos que los profesores pueden tener las mejores calificaciones pero quizás los estudiantes no tienen la atención necesaria porque los profesores gastan mucho tiempo llenando papeles la experiencia que logramos durante el COVID en donde llegamos a una situación en donde instantáneamente tuvimos que cambiar de un escenario de el profesor en la salón de clase a un profesor en línea ahora en la universidad de Guyana se utilizan IA de forma responsable y se han beneficiado porque la IA ahora se encarga de hacer las calificaciones diseñar las preguntas y contenidos de los cursos para ser más eficientes ahora estas herramientas generativas también garantizan que todos los estudiantes tengan acceso no se trata solamente de la calidad sino de la equidad además de esto las tecnologías de la IA han hecho posible que los estudiantes que tienen algunas limitaciones tengan acceso también y puedan también superar las barreras lingüísticas la IA también se explora como una manera de personalizar la experiencia de aprendizaje y el contenido lo que significa que los profesores ahora son los facilitadores del aprendizaje y por eso deben entonces aplicar la IA como lo mencioné anteriormente en nuestra universidad han implementado avances tecnológicos especialmente desde el 2020 cuando se estableció como un pionero en varios campos técnicos Guyana quiere promover un ambiente en donde el uso de la IA se vea como una manera de mejorar las operaciones relacionadas con la enseñanza y la administración y el aprendizaje si bien la IA tiene sus beneficios también entendemos que los estudiantes y sus objetivos van a tener una influencia sobre la generación del contenido de la IA sabemos y conocemos que las labores en las tareas deben ser de tal diseño que los estudiantes pueden aprovechar sus propias experiencias y que se base también en el propio entendimiento que tienen los estudiantes y mejorar el compromiso de las herramientas de IA pueden crear experiencias de aprendizaje interactivas e inmersivas como la realidad virtual y la realidad aumentada algo que en donde Guyana también está al tanto también les hemos dado a los niños tablets y cursos de robótica para enseñarles el uso de estos kits para promover el aprendizaje de manera divertida e interactiva también estamos contemplando el uso de la IA para analizar muchos datos de educación para suministrar ideas e información acerca del desempeño de los estudiantes y la efectividad de los currículos cuáles son nuestros desafíos el internet y los dispositivos están como prioridad sabemos y conocemos la necesidad de elevar nuestro uso de la tecnología no solamente para lograr cerrar las brechas educativas pero para evaluar a los estudiantes y enseñarles a utilizar la IA como una herramienta de creatividad en lugar de una herramienta para reemplazar la inteligencia humana convencer a los profesores que también se capaciten ha sido siempre un desafío a medida ya que hay algunos profesores que son renuentes a este cambio y que son los estudiantes que están aplicando la IA de manera en la que los profesores no entienden ahora avanzamos la conversación en nuestro país ya que la IA está en sus primeras etapas la implementación solamente puede aprovecharse de forma ética después de este tipo de reuniones y donde decidimos poner el conocimiento en práctica conocimiento no es el poder pero cuando uno de nosotros regresemos a nuestros países y empecemos a aplicar ese conocimiento eso es realmente lo poderoso pero no se trata solamente de aplicar este conocimiento pero también hacerlo de una manera sensible y ética esperamos que podamos aprovechar los beneficios de la IA pero esa no es la estrategia solo esperarlo por consiguiente tenemos que ser intencionales tener el propósito de utilizar la IA de esta manera responsable Guyana tiene que aprender cómo aprovechar la IA para ayudarle a los estudiantes y que aprendan a leer a edad temprana porque esto también depende de la habilidad de los estudiantes debemos también utilizar IA de manera responsable para quitar esa carga de nuestros profesores y otra área crítica en donde Guyana puede utilizar la IA es atraer a estudiantes mientras si bien estamos perdiendo algunos de los estudiantes que abandonan la escuela pero debemos tener y diseñar estrategias para mantenerlos en el proceso educativo durante el COVID no solamente vimos un incremento en esto cuando los estudiantes estaban en casa pero también hubo un pico en embarazos jóvenes especialmente nuestros pueblos indígenas por consiguiente hacer que los niños y niñas se mantengan en la escuela es importante para que se preparen mejor para este cambio masivo hacia el cual nos movemos rápidamente dada la reciente descubrimiento de las reservas de petróleo Guyana está lista para seguir avanzando en la conversación y para pensar en estrategias que surgen de este tipo de reuniones para poder poner en práctica en nombre del ministro de educación y del gobierno de Guyana por favor acepten nuestra acepten nuestra gratitud y por darnos un espacio en la mesa para ser parte de este punto histórico para cambiar el curso de la aplicación de la IA en la educación muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias directora por sus comentarios ahora la directora Elsa Noemí Portillo Cruz de la red nacional de escuelas agrícolas de la secretaría de educación de Honduras adelante directora hola muy buenas tardes primero que todo quiero agradecerle al ministro elistano por la invitación como lo mencionó venimos del departamento del país de Honduras actualmente lo lidera nuestra presidenta Iris Omara Castro y estoy en representación de nuestro ministro de educación Daniel Esponda nosotros hemos visto lo que es la transformación educativa rural a través de la inteligencia artificial y herramientas digitales la transformación de la educación rural mediante la implementación es un sistema híbrido que combina la inteligencia artificial y las herramientas digitales este sistema fue desarrollado como respuesta en la pandemia COVID-19 la secretaría de educación con el objetivo de poder adaptar la educación en las zonas rurales integrando recursos tecnológicos y fortaleciendo la pedagogía docente los antecedentes del desarrollo del sistema híbrido esto pues se aceleró en la pandemia según las necesidades de crear un sistema híbrido de la educación que funcionó la enseñanza presencial con herramientas digitales este sistema parte de un modelo educativo comunitario llamado modelo educar se busca mejorar la educación rural mediante la introducción de tecnologías como plataformas en línea y el acceso a internet además la aplicación también consiste en capacitar a los docentes el sistema ha sido bien recibido por los estudiantes actualmente este sistema se está implementando en todas las zonas rurales del país y esto los jóvenes lo pueden llevar a aplicar a sus hogares enseñando también como escuelas de campo mostrando lo que son las herramientas digitales que han descubierto dentro de sus centros educativos y también el uso de la inteligencia artificial en la investigación educativa juega un papel vital en la investigación educativa para el desarrollo económico rural los estudiantes realizan encuestas sondeos de mercado utilizando dispositivos móviles y los datos recolectados se analizan con la inteligencia artificial identificando oportunidades de agronegocios sostenibles las aplicaciones de la inteligencia artificial por docentes han descubierto que la IA puede ayudar a crear diferentes indicadores que son instrucciones específicas para obtener actividades y recomendaciones que enriquecen la planificación curricular esto hace que el aprendizaje sea más interesante para los estudiantes además de proporcionar herramientas para evaluar el desarrollo de competencias importante mencionarles que actualmente se está desarrollando lo que es un proyecto en nuestro país llamado Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola CITA en el cual han sido becados más de 400 alumnos que este centro de innovación cuenta con aulas tecnológicas y son niños de los diferentes 18 departamentos destacando lo que son las diferentes etnias como ser tawacas pech mezquitos garífonas y este año tenemos lo que es la primera promoción son niños que son de bajos recursos económicos y que tengan la vocación agrícola entonces es un proyecto que no se enorgullece como país porque es un proyecto que cambia vida son niños que han sido retornados niños que han querido emigrar en su momento y se les ha dado una oportunidad para que puedan cambiar su vida y asimismo mencionarles que se está trabajando también en lo que es redes a nivel nacional en nuestro país para poder tener una cobertura total y uno de los desafíos que nosotros tenemos es poder llegar a tener una cobertura total adaptando todas las escuelas con espacios adecuados para que todos los alumnos de nuestro país puedan tener estas tecnologías muchas gracias muchas gracias a la directora damos la palabra al director Víctor Manuel Hernández Almanzar de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de República Dominicana adelante director en nombre del ministro Ángel Hernández al cual represento en República Dominicana mi agradecimiento al ministro Liscano realmente me voy a suscribir a las dos preguntas que hacemos porque ya estamos agotados o sea desde el Ministerio de Educación y como coordinador del Eje Educativo de República Dominicana quienes habla o sea dentro de la Estrategia Nacional de Transformación Digital nosotros hemos hecho para la redundancia una estrategia de primero conectar las escuelas porque si no tenemos las escuelas conectadas no vamos a tener tecnología hasta el momento nosotros tenemos ya un 70% de la población de los centros públicos ya cubiertos la segunda fase que vamos a hacer y es el reto es lo que todo como es un país también igual que de ustedes que es un poco el territorio tiene montaña tienes escuelas rurales muy lejos ya nosotros estamos haciendo un proyecto que incluye también la conectividad satelital pero también va a incluir lo que son ya el uso de electricidad a través de paneles solares porque en esas escuelas no hay no hay energía entonces si no hay energía pues no podemos tener conectividad entonces nosotros estamos haciendo el tema de la inteligencia artificial poco a poco porque estamos esperando una regularización de ellas en nuestro país en nuestro país tenemos varias instituciones dispersas haciendo lo mismo y nosotros pretendemos ya a través de la OTIC pues centralizar todo y que se regularice un ejemplo de lo que estamos haciendo es que ya dentro de lo que es la plataforma de libro abierto que no es más que ya todos los estudiantes del sector público pueden obtener su libro de manera digital a esa parte nosotros ya le incluimos el tema de inteligencia artificial tanto para docente como para estudiante también creamos un piloto con la ayuda de Microsoft sobre en 10 centros educativos lo cual permite que ya los estudiantes tanto los estudiantes como los docentes pues estén aplicando la tecnología entonces dentro también de lo que estamos haciendo conjuntamente con el Instituto Nacional de Formación Docente porque quiero informarles o sea el Ministerio de Educación recibe los docentes muy crudos o sea con muy poca preparación en cuanto a tema tecnológico entonces nosotros ahora mismo el Ministerio de Educación a través de el Instituto Nacional de Formación de INAFO-CAN que está bajo la sombrilla nuestra está capacitando en estos momentos unos 14.950 docentes en temas tecnológicos para que ellos puedan aplicarlo y ahí incluye una parte que es la inteligencia artificial entonces eso va a permitir que usemos la conectividad y que es una gran preocupación del Ministro que se me dice hemos gastado bastante plata en el tema de conectividad y necesitamos usarla entonces realmente en eso estamos dentro de lo que es la estrategia ya ahí nosotros vimos los ejemplos los resultados les reiteramos pues nuestro agradecimiento en la invitación y pues nada muchísimas gracias para no extendernos mucho porque ya lo siento que todos están cansados muchísimas gracias director y finalmente damos la palabra a Roxana Mordukovic asesora multilateral en ciudadanía digital adelante Roxana bueno muchas gracias buenas tardes en primer lugar quiero agradecer al Mintic por esta invitación y quiero agradecerles a todos ustedes porque pese al cansancio están aquí y deben estar rezando para que yo termine rápido que es algo que voy a cumplir quiero empezar esta presentación yo trabajo para la UNESCO donde dirijo el programa de ciudadanía digital dirijo no trabajo para el programa quiero empezar esta presentación mediante un ejemplo que ilustra uno de los riesgos que más preocupan respecto de la inteligencia artificial en todo el mundo un estudio norteamericano reveló que cuando los jóvenes de los jóvenes de sectores privilegiados económicamente hablando buscan trabajo en internet reciben propuestas laborales que no reciben ni ven los jóvenes de sectores populares el sistema de inteligencia artificial entonces está discriminando porque al bloquear unas propuestas laborales para unos y facilitar o visibilizar otras propuestas para otros incide directamente sobre el futuro de los jóvenes el futuro laboral en todo el mundo la inteligencia artificial preocupa básicamente porque como se dijo acá genera discriminación puede generar discriminación puede tomar decisiones arbitrarias puede utilizar información personal y puede difundir contenidos falsos justamente por este motivo la unesco desde su oficina en montevideo uruguay impulsa un programa el programa de ciudadanía digital como política pública en educación para todo América Latina ¿qué quiere decir ciudadanía digital? cuando hablamos de ciudadanía digital hablamos de una formación que promueve una actitud reflexiva crítica ética y creativa respecto de las tecnologías internet es decir pensar las tecnologías antes que utilizarlas de manera instrumental de hecho un ciudadano digital que es lo que queremos para nuestros docentes y los alumnos es quien sabe identificar comprender analizar y responder a los nuevos y grandes problemas que genera el uso de internet uno de ellos son los riesgos de la inteligencia artificial pero otros riesgos son la desinformación las noticias falsas el discurso del odio el bullying para eso preparamos a los alumnos en una formación de ciudadanía digital la segunda parte de mi presentación quiero enfocarme sobre una segunda preocupación que es el impacto del chat GPT o Gemini que es la de Google la inteligencia el sistema de inteligencia artificial basado en el lenguaje de Google en la educación hace unos días un docente contaba que había le había pedido a los alumnos que hicieran un resumen a partir de un texto que había entregado enseguida se dio cuenta que prácticamente todos los alumnos habían entregado el mismo resumen porque todos ellos habían recurrido al chat GPT para responder la pregunta que nos hacemos es de quién es la responsabilidad es de la inteligencia artificial es del chat GPT o Gemini o es de las consignas que es lo que pensamos nosotros o es de las consignas que basadas en la repetición en los comentarios lineales o en los resúmenes sigue pidiendo la escuela estas son consignas que rápidamente y fácilmente podría resolver el chat GPT entonces creemos que si la escuela continúa pidiendo comentarios lineales o resúmenes o ensayos a partir de un texto nunca va a estar segura de si realmente lo hicieron los alumnos o un sistema de inteligencia artificial entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué puede hacer la ciudadanía digital respecto del chat GPT en la educación? recuperar tres grandes capacidades en primer lugar enseñar a preguntar resulta que tradicionalmente la escuela priorizó la capacidad de respuesta es decir era más importante que los estudiantes den respuestas que sepan formular preguntas pero la inteligencia artificial recupera y revaloriza la capacidad de preguntar ¿de qué sirve un sistema de inteligencia artificial al que hay que preguntarle sobre diferentes temas si los alumnos no saben encontrar las palabras justas para formular la pregunta? entonces la capacidad de preguntar hoy es tanto más importante que la capacidad de responder y tenemos que volver a valorarla la segunda capacidad es enseñar a repreguntar al texto que da el chat GPT el resultado lo que tenemos que enseñar es a los docentes y a los alumnos a repreguntarle al resultado obtenido por ejemplo ¿por qué arroja este resultado? si expone diferentes puntos de vista presenta argumentos sólidos las fuentes que mencionan son reconocidas son plurales son autorizadas para hablar sobre el tema existen omisiones en el resultado existen errores ¿a qué pueden deberse? en una palabra ¿es confiable el resultado que arroja el chat GPT? y la tercera capacidad es enseñar a evaluar para que los docentes y los alumnos puedan decidir si en el resultado que obtuvieron del chat GPT o de Gemini hay sesgos hay desequilibrios hay errores hay datos falsos y en ese caso ¿a qué puede deberse? o si hay alguna intencionalidad para que todo esto sea parte del proceso educativo que esté instalado en las escuelas necesitamos obviamente cuatro condiciones la primera es incorporar estos temas la inteligencia artificial y la ciudadanía digital en la agenda educativa que se convierta en una política pública a mí me gusta decir hay muchos países que están pensando en prohibir el chat GPT de hecho se está haciendo en algunos países a mí me gusta decir antes que prohibir enseñar a pensar cuando uno enseña a pensar no necesita prohibir entonces primero que esté en la agenda educativa segundo que esté integrado al currículum de la formación docente y escolar el tercero fortalecer la capacitación docente inicial y continua y la cuarta la publicación de materiales en definitiva el desafío que tenemos hoy es que docentes y alumnos puedan comprender que la inteligencia artificial nunca es neutral que incide en nuestra percepción de la realidad que toma decisiones por nosotros que afecta el concepto de ciudadanía y democracia y que si bien aporta información valiosa por esta capacidad de memoria que tiene debe ser siempre analizada y evaluada la última preocupación la tercera y con esto termino la pregunta es la inteligencia artificial puede reemplazar al docente algo que se preguntan hasta los propios docentes nuestra respuesta categórica es no pero ojo siempre y cuando no se recurra a consignas simplificadas como hacer un resumen o comentar un texto que ya vimos lo puede hacer el Chachipiti fácilmente siempre y cuando la escuela aporte un valor agregado y ese valor agregado en relación a la inteligencia artificial es enseñar a preguntar enseñar a analizar a evaluar a tomar decisiones y a construir la propia opinión muchas gracias muchas gracias Roxana por tus reflexiones tres reflexiones cortas de un minuto para cerrar como vimos ya todos los países vienen desarrollando esfuerzos en materia de educación digital ahora bien tenemos el reto de cómo escalamos y mejoramos esos esfuerzos porque ningún esfuerzo que hagamos en este frente será suficiente para abordar el reto que enfrentamos en segundo lugar si bien muchos de los esfuerzos en materia de educación digital tendrán que ser transversales a toda la población desde CEPAL venimos insistiendo en la necesidad de articular los esfuerzos en materia de transformación digital con las políticas de desarrollo productivo y por tanto habrá que hacer esfuerzos verticales particularmente sobre los sectores estratégicos que prioricen los países y sus territorios en el marco de estas políticas y por último será clave reforzar y buscar sinergias entre los diferentes espacios de gobernanza internacionales de colaboración ya existentes en estas materias y sacarles más jugo como es el caso de la agenda digital para América Latina y el Caribe más conocida como el ILAC aprovecho la oportunidad para invitarlos a la novena conferencia ministerial que tendremos en noviembre en Santiago de Chile y justamente con el motivo de esa cumbre mantendremos los diálogos de alto nivel entre Europa y América Latina sobre inteligencia artificial en el marco del proyecto de alianza digital muchas gracias a todos por su atención y espero que hayan disfrutado del panel les pido un aplauso para nuestros panelistas gracias gracias Gracias.